Voy a empezar con usted hablándole con la verdad, diciéndole que usted está muy probablemente equivocado en materia de tipo de cambio y de su visión de la economía. La inmensa mayoría de los mexicanos creen que la devaluación que ha tenido el peso a lo largo de esta administración, una devaluación del 46% durante la gestión de Enrique Peña Nieto, o si lo quiere ver 10% durante este año, es culpa de mala gestión del presidente, es una gran cantidad de errores, cuando en realidad se trata de una serie de factores internacionales. La pobre recuperación de los Estados Unidos, su proceso de normalización de política monetaria, las elecciones que tendrán el mes próximo, y en general la caída del precio del petróleo y un entorno complicadísimo. Sin embargo, eso no se ha traducido en problemas para la inmensa mayoría de los mexicanos. 21 meses, tome nota, 21 meses la inflación en el rango del 3%. Los últimos 17, la inflación se ubica abajo del 3%, que es la meta de Banco de México. Hemos visto a una gran cantidad de mexicanos que se rasgan las vestiduras, que dicen que... David, 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 entonces todo está muy bien. Hablas como si fueras el secretario de Hacienda, como si fueras el gobernador del Banco de México. Viva la economía, estamos viviendo un gran momento económico. No, la inmensa mayoría de los mexicanos, la inmensa mayoría de los mexicanos tienen que ver poco o nada con los dólares, viven y mueren en pesos, y mientras no implique impacto inflacionario, mientras la inflación se ubique en el 3%. Estamos muy bien. Sí, estamos muy bien. Estamos muy bien. Estamos muy bien. A ver, acércame la cámara para que les quede claro de una vez y por todas. Mientras la inflación no salga de control, el tipo de cambio se puede ir a 19, 20, 21, 22. David, 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 el dólar a 25, el dólar a 27. A lo que sea. Dirás lo que quieras, pero te debe quedar claro. Claro, mientras la inflación esté abajo, yo tendré razón, que no es importante. Está bueno, pues remátala entonces, David. El próximo jueves, sin ningún cambio, los legisladores aprobarán la ley de ingresos, es decir, no más impuestos, no aumento a las tasas actuales, y mantener todo como está, más o menos bien. No, 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 no Gracias.